Gracias Tomás por ese reporte y seguimos en salud, seguimos en medicina y vamos a recibir en este momento a Iván Silva que es podiatra y vamos a hablar un poquito de la importancia del buen cuidado de nuestros pies. ¿Cómo está doctor? ¿Todo bien? Bienvenido. Muy feliz de estar aquí una vez más por primera vez en este 2017 y pues me gustaría pues hablar de los temas que tuvieron más relevancia en el 2016 que además le llamó la atención a la gente, que la gente hizo más comentarios en nuestro Twitter. Definitivamente uno de ellos fue el pie de los diabéticos, ustedes saben que el 25% de los diabéticos pues en algún momento de su vida van a tener alguna dolencia en los pies y que se podría desarrollar una úlcera e inclusive pues infecciones profundas en los huesos. También otra de las cosas que llamó mucho la atención pues fue los problemas de la circulación de las extremidades inferiores, tanto la circulación arterial como la circulación venosa, el desarrollo de ulceraciones, la pesadez de las piernas, los calambres que producen estas condiciones. Otro tema importante pues fueron las deformidades de los pies y como nosotros la tratamos pues con incisiones muy pequeñitas, es decir, con cirugías mínimamente invasivas, hacemos correcciones mayores en nuestras extremidades inferiores, disminuyendo el dolor y mejorando pues la calidad de vida de nuestros pacientes. Doctor, una pregunta y me voy y Lisbeth me va a apoyar con esto que voy a decir en este momento. En nuestra generación era muy común usar las boticas que eran ortopédicas. Ya yo no veo doctor muchachito en la calle con boticas ortopédicas. Es que la nueva generación tiene mejores pies que los nuestros. Afortunadamente pues ya se están utilizando cada vez menos estas boticas porque se ha demostrado de una manera científica que ellas pues no podían mejorar las deformidades de los pies de los niños. Que muchas de estas deformidades pues eran prácticamente inventadas por los padres y lo que se utilizaba en esas botas era como un medio de placebo para complacer a las madres, a los padres pues de los diferentes problemas que se habían creado. Las botas no corrigen el pie plano, no corrigen deformidades en los pies de los niños, al contrario, pueden hacer pues producir atrofia de los músculos, pueden producir pues desbalance en lo que es el desarrollo de la biomecánica de la marcha de los niños y por eso cada vez se utilizan menos las botas. También hay otro dispositivo que se está utilizando ya muy poco porque se ha demostrado que solamente influye en algunas situaciones muy especiales y son las plantillas en los niños. Nosotros también pues hemos disminuido el uso de plantillas porque no hay ninguna demostración científica de que puedan corregir deformidades. Doctor, quiero mandarle un saludo a mi mamá, doña Guadalupe. Sí, gracias mami por las boticas ortopédicas. Le iba a decir, doctor, tú sabes que a mí me pusieron unas botas horribles, unas botas feísimas que parecían ortopédicas. No, parecían, no, eran ortopédicas. Bueno, pero era lo más horrible que había en el mundo entero y yo me sentía súper acomplejada, entonces no combinaban con nada porque eran negras y así bien, se veían bien toscas. Y con una media blanca generalmente. Sí lo son. Después, después a mi abuela se le ocurrió teñirla y ahí era que se veían feas porque entonces la teñeron de blanco, de blanco sin brillo y aquello se veía fatal. Entonces, se supone que yo no tenía puente y se supone que después de las botas yo sí tengo puente, o sea, de hecho, yo tengo puente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí, doctor? Por favor. Mira, muchas de las madres llevan a los niños porque no tienen puente al año y medio o a los dos años de edad. Y a esa edad, pues, no se han desarrollado completamente los huesos, las articulaciones de los pies de los niños. De hecho, ahí donde se forma el arco longitudinal, los niños tienen como una acumulación de grasa que se va perdiendo poco a poco con los años. Es después de los cuatro años, cinco años, en donde nosotros podemos determinar y saber si un niño va a tener pie plano. Pero lo más interesante de todo esto es que los niños que tienen pie plano, la gran mayoría no son patológicos. Nosotros tenemos poblaciones en diferentes lugares del mundo en donde el 25 y el 30% de la gente, pues, tiene pie plano. Y esto no significa que usted va a tener limitaciones en lo que es la práctica de algún deporte o su manera de vivir o de caminar. Es decir, los pies planos patológicos están muy bien definidos y muy bien determinados. La persona que tiene pie plano no por esto tiene ningún tipo de limitación. Doctor, entonces, ¿es una leyenda urbana que la persona que tiene pie plano se resbala más fácilmente? Es una leyenda urbana definitivamente. Nosotros tenemos atletas de alto rendimiento que tienen que correr, que tienen que saltar, que tienen pie plano. Y no hay ninguna diferencia entre uno que tenga puente y el que no lo tiene. Bueno, estuvimos compartiendo con el doctor Iván Silva, el espodiatra, que estuvo hablándonos del buen cuidado de nuestros pies. Frecuente por acá y gracias por estar con nosotros, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias por toda esta información. Ya ustedes saben, amigos, que siempre se mantengan informados y cualquier preguntita también hacerla, que el doctor está con nosotros cada 15 días. Con esto nos vamos a una pausa en Más Que Noticias y luego continuamos con más.